¡Hola, patroñitas! Espero que estén muy, 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 pero muy bien. Según mis cuentas, llevo 76 días en cuarentena y no les miento, hay días que me he sentido como confundida, triste y a veces hasta preocupada. El otro día vi que una buena terapia para no estar deprimidos y despejar tu mente era dibujar. Por eso, en este video haré un Draw My Quarantine y les contaré lo que he vivido y cómo me he sentido en esta cuarentena. ¿Escucharon a Naty cantar? Es que se oye cantando al fondo. En fin, yo soy Reggie y están en otro video de... ¡Soy Reggie Chow! Escuché que todo comenzó porque supuestamente a una persona en China se le ocurrió comer una sopa de murciélago. Después, esa persona enfermó y le dio una gripe muy fuerte. Esa persona contagió a otra persona y esa persona a otra. Después, todos en China estaban enfermos. El bicho viajó rápidamente por todo el mundo hasta llegar a mi país. Cuando llegó, todo cambió. Lo mejor que podíamos hacer era quedarnos en casa. Así, el bicho no nos encontraría. Entonces, muchos lugares cerraron. Perdimos la escuela, algunas personas su empleo y otras más hasta un ser querido. Lo que más extrañó es ir a la escuela y ver a mis amigos. Ahora tomo clases en mi computadora. Mis días han cambiado. Me despierto a las 7.40, me cambio, desayuno y me voy a mis clases. A las 11 de la mañana, tengo un recreo y lo aprovecho para jugar Animal Crossing. Cuando terminan mis clases, me reúno con mi familia para comer. Algunas tardes, leo un poco, grabo video o juego con Nati. TikTok es una aplicación que uso mucho últimamente y que hace que no me aburra tanto. Así que también, grabo TikToks. Y cuando llega la noche, tomo un baño y a dormir. Y esta historia se ha repetido por 76 días. No lo voy a negar. Cuando supe que pasaría mucho tiempo en casa, me emocioné y me imaginaba mil cosas por hacer. Hice un campamento en mi sala, pusimos una alberquita en la terraza, he aprendido a cocinar algunas cosas. Y algo que no esperaba era pasar mi cumpleaños en cuarentena. Después, los días se han vuelto más complicados. Algunos días he llorado, me he aburrido, he querido salir corriendo y gritar. Pero después pienso que al no salir, me protejo y protejo a las personas que amo. Sin duda, he aprendido muchas cosas. A valorar lo que realmente es importante, como pasar tiempo de calidad con mi familia. Nati se ha vuelto mi mejor compañía en estos días. Espero que pronto todo esto pase y podamos volver a estar juntos. Pero para eso nos tenemos que cuidar. Patrañitas, pues así es como yo me he sentido en estos días. Platicarlo también es bueno porque te desahogas. Y qué mejor que platicarlo con ustedes. Me pregunto, ¿cómo se están sintiendo ustedes? ¿Les está pasando lo mismo que a mí? Lo único que les quiero pedir es que no se desanimen. Hay que seguir echándole muchas ganas. Y sobre todo, cuidarnos mucho. Si este video te gustó, regálame un like. Y te invito también a que me sigas en mis redes. Y si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas. Para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que subo videos los martes y los viernes a las 2 de la tarde, hora de México. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Regi y nos vemos en el próximo video. Adiós patrañitas, bye. Hey, hey, espera, espera. Deberías echarle un ojo al video anterior. Y mira, también te podría gustar este otro. Pasa al canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguir a Regi en Instagram.